Yo te saludo Madre diez, guardiana de mis ancestros Yo te saludo, patria, esperanza, libertad Yo te saludo, paisaje, alturas, valles Selvas y llanos Esta es la voz de tus hijos, raíces y identidad Esta es la voz de los pueblos, defendiendo sus derechos Y a todo el mundo decimos, primero lo nuestro hermanos Primero lo nuestro, primero lo nuestro Yo te saludo, Latinoamérica Formadora de eterna rebeldía Yo te saludo, mi raza, roca mestiza, fuego en la sangre Yo te saludo, patria grande Luchadora, inclaudicable Yo te saludo, Indoamérica Esta es la voz de tus hijos, raíces y identidad Desde esta es la voz de los pueblos, defendiendo sus derechos Y a todo el mundo decimos, primero lo nuestro hermanos Primero lo nuestro, primero lo nuestro Yo te saludo, yo te saludo El mundo se ha reservado El mundo se ha reservado, un campito muy sagrado Los genios de la tierra lo han modelado Con cerros colorados a cada costado Una brisa se ha asociado con su alegre sonrisa El silbo del buchico ha colaborado Para llamarle tu pisa, pueblo y tu encantado Tu pisa El mundo se ha reservado El mundo se ha reservado, un campito muy sagrado El mundo se ha reservado, un campito muy sagrado Los genios de la tierra lo han modelado Con cerros colorados a cada costado La brisa se ha asociado Con su alegre sonrisa La brisa se ha asociado con su alegre sonrisa El silbo del buchico ha colaborado Para llamarle tu pisa, pueblo y tu encantado La brisa se ha asociado con su alegre sonrisa La brisa se ha asociado con su alegre sonrisa La brisa se ha asociado con su alegre sonrisa La brisa se ha asociado con su alegre sonrisa Desde lejos he venido a esta tierra de Carandaití Atraído por tus ojos y tus labios color carmín Atraído por tus ojos y tus labios color carmín Desde lejos he venido a esta tierra de Carandaití Atraído por tus ojos y tus labios color carmín Atraído por tus ojos y tus labios color carmín Escucha negra querida los lamentos de mi corazón Te suplico no me olvides y me tengas compasión Te suplico no me olvides y me tengas compasión Te suplico no me olvides y me tengas compasión Sí Es a mi chaco Ven a Rabito Escucha negra querida los lamentos de mi corazón Te suplico no me olvides y me tengas compasión Te suplico no me olvides y me tengas compasión Ay la 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 Te suplico, no me olvides y me tengas compasión Chiquitano a tu primo, genio a tu je, camba y guaranítico es mi corazón Me amarra la tierra con fuerte buen ley, tierra camba, camba, vos sos mi canción Cómo no amar tu verde si el canto del monte repite tu nombre Cómo no amar tu nombre que sabe a payuje frescura del río Cómo olvidar tus ríos, cachuelas y aroma y tu piel morena Morena tierra mía, molienda y dulzura de caña amada Chiquitano a tu primo, genio a tu je, camba y guaranítico es mi corazón Me amarra la tierra con fuerte buen ley, tierra camba, camba, vos sos mi canción Juez, sacamba Vamos, 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 vamos Chiquitano a tu primo, genio a tu je, camba y guaranítico es mi corazón Me amarra la tierra con fuerte buen ley, tierra camba, camba, vos sos mi canción Música Cómo no amar tu selva el guión, momo y la pampa, belleza infinita Infinitos tus ojos que miran de frente, promesa encantada Tierra camba encantada, mi novia, mi amiga, mi poema y ternura Vuelvo a ti en mi guitarra, molienda y dulzura de caña amada Chiquitano a tu primo, genio a tu je, camba y guaranítico es mi corazón Me amarra la tierra con fuerte buen ley, tierra camba, camba, vos sos mi canción Chiquitano a tu primo, genio a tu je, camba guaranítico es mi corazón Chiquitano a tu rejo. Chiquitano a tu primo, genio a tu primo, genio a tu fascinas'm Chiquitano a tu primero, genio a tu FUCK Chiquitano a tu hero. Chiquitano a tus sis y tu 저 paralyzes co peruktano a tu jouer Chiquitano a tu этом cara, as welles las ti y a tu Chiquitano a tu amigo, genio a tu amigo,記ano a tu izquierda Chiquitano a tuusions, chiquitano a tu Hence, chiquitano a tu pequeño Chiquitano a tu forma, chiquitano a tu hijos,夜 camba Chiquitano a tu Rocaso contando Chiquitano a tu Yee, camba, nuanced, emotion Mirenle bien a mi millita Está jugando a la troncuna Su pata salta dobladita Cargada de su agüita Se pasa mucho en su cocina Pelando papa y zanahoria Será receta de Inglaterra Una laguita de tierra Sin budojosa, muñeca y trapo De mi milla, ronto, tortilla Lava la ropa Está chocando su guagua Esa y mi millita tu piseja Los años pasan por mi mente Ya está creciendo mi millita Bonita como tinajita Chocando su guagua Sin budojosa, muñeca y trapo De mi milla, ronto, tortilla Lava la ropa Está chocando su guagua Lava la ropa Está chocando su guagua Lava la ropa Está chocando su guagua Lava la ropa Lava la ropa Está chocando su guagua Lava la ropa Está chocando su guagua Gabriela Puma Gabriela Puma Es tu nombre Gabriela Puma Naciste entre las montañas Naciste entre las montañas Por silvestre en las alturas Gabriela Puma Creciste con tus abuelos Creciste con tus abuelos Gabriela Puma Te enseñaron los secretos De vivir en armonía Gabriela Puma Te dieron sabios consejos Gabriela Puma Cuidar la naturaleza La tierra que alimenta Gabriela Puma Guay, guay, guay Guay, 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 guay ¿Muay, guay, 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 guay? Un día dejaste tu pueblo, Gabriela Poma, ellos se quedaron tristes, lágrimas mojando arado, Gabriela Poma. Un día dejaste a la gran ciudad, Gabriela Poma, ahí encontraste violencia, racismo y egoísmo, Gabriela Poma. Eres bella, Ñusta y mara, Gabriela Poma. De niña eras pastorcita, jugabas con tus obetas, Gabriela Poma. Guay, ay, 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 guay, ay, guay, 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 guay. ¿Cuándo volverás a tu comarca a beber el agua pura? ¿Cuándo sembrarás las semillas que dejaron tus abuelos, Gabriela Pomba? Gabriela Pomba Gabriela Pomba De río a chico a río grande, el valle canta y nos sacúa, de pueblo y de alboradas, cantor de angustias y esperanzas. Hoy tus aguas llevan sueños y algún rosal desocado, hoy tus aguas llevan sueños y algún rosal desocado. Tus aguas tienen los caprichos de un poeta enamorado, seguirán creciendo tus amores y nacerán desenganos. Guardé el secreto de los años, río pasión de amor viajero, guardé el secreto de los años, río pasión de amor viajero. Ese es mi barrio, tu camaro. Playas pobladas de añoranzas. Mi casa sola y rostro triste, patios aguanes sin palabras, al no escuchar tu bramura. Duendes juegan con su encanto, esperando el tiempo maduro. Duendes juegan con su encanto, esperando el tiempo maduro. Y hace van los que ayer se amaban, pero no mueren las canciones. Tú seguirás despierto, amigo, que volverá alguien a cantarte. Todo nace y todo muere, río pasión de juramentos. Todo nace y todo muere, río pasión de juramentos. Vámonos. Cuando yo quise mirar en tus aguas el rostro ausente de mi amada. Aguas espejos que me mostraron las primaveras de mi amada. Cuando yo quise mirar en tus aguas el rostro ausente de mi amada. Aguas espejos que me mostraron las primaveras de mi amada. De río a Chico a Río Grande. De río a Chico a Río Grande. De río a Chico a Río Grande. Redención. Redención, fama, te canto. Sin quitar, celestita. Porque siempre te he amado. Yo soy del campo, no soy farsante. Para que un día te acuerdes. Sin quitar, celestita. Este pobre destichado. Yo soy del campo, no soy farsante. ¡Ahora sí, ya 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 ya! ¡Ahora sí, ya ya ya! Hoy es la madre adorada Cintita celestita Hoy rodeada por tus hijos Yo soy del campo, no soy farsante San Jorge y la Cañapa Cintita celestita Guarrianes de tu corazón Yo soy del campo, no soy farsante Acos de pozo Cintita celestita Yo soy del campo, no soy farsante Cintita celestita Yo soy del campo, no soy farsante Quarrianes de tu corazón, no soy farsante Quarrianes de tu corazón, no soy farsante Cintita celestita Yo soy del campo, no soy farsante Cintita celestita Cintita celestita Cintita celestita Bailar esta cuya agüita paseña Los carnavales de mi pueblo Tienen alegrías y tradiciones Los carnavales de mi pueblo Los carnavales de mi pueblo Tienen alegrías y tradiciones Las comparsas con sus canciones Los disfraces multicolores Los carnavales de mi pueblo Los carnavales de mi pueblo Tienen serpentinas y concertinas Los carnavales de mi pueblo Tienen serpentinas y concertinas Las muchachas con su belleza El agua empapando pasiones Las muchachas con su belleza El agua empapando pasiones Así se baila en carnaval Así se goza en mi tierra Echen harina y mistura Echen las penas al aire Así se baila en carnaval Así se goza en mi tierra Así se goza en mi tierra Echen harina y mistura Echen las penas al aire Esa consentina, baldito Con tus charatitos de negro Los carnavales de mi pueblo Tienen serpentinas y concertinas Los carnavales de mi pueblo Tienen serpentinas y concertinas Los tal como entran El agua empapando pasiones Y... Tramen serpentinas y concertinas Las muchachas con su belleza El agua empapando pasiones Así se baila en carnaval Así se goza en mi tierra Echen harina y mixtura, echen las venas al aire Uriahua, tradición Así se baila en carnaval, así se goce mi pieza Echen harina y mixtura, echen las venas al aire Que baila el gallo, el gallo ha ido a tu ¿Dónde estamos? ¡Nos estamos bailando, vamos! ¡Dale Paco, salve y no va! ¡Le viva el carnaval! ¡Le viva el carnaval! Para ti Pando, para ti Soy camba pandino, yo soy de Bolivia, se impine la fiel Noble siringuero, que ven el trabajo, el día nacer Soy el incansable hombre de la selva, que quiere mirar Mi país adorado, surgir ante el mundo, en cada amanecer Soy hombre que acude, si llama a la patria, para pelear Y a veces se acuerdan, que soy boliviano, por necesidad Por eso en mi canto, a todos mis hermanos, dejo mi sentir Si ya se olvidaron, lo que se llamó, columna por venir Quiero que esta canción, llegue cual remesón A toda mi nación, esa es una razón Soy pandino señor, boliviano hasta el fin Y en mi canto les digo, que aquí en mi frontera, orgulloso estaré Esa persona, pelear Esa persona, pelear Esa mujer, la de la fe Yo soy el que eleva la voz entonando el himno nacional El que en mi frontera hizo mi bandera y la hago flamear El que un día gustoso daría la vida puedo asegurar Si fuera preciso por volver de nuevo a nuestro litoral Igual que mi selva guardo la esperanza en el corazón De estrechar la mano a todos mis hermanos con todo el calor Esta tierra camba que espera sus sueños se hagan realidad De ver algún día la estrella de Pando en Bolivia brillar Quiero que esta canción llegue cual remesó A toda mi nación esa es una razón Soy pandino señor boliviano hasta el fin Y en mi canto les digo que aquí en mi frontera orgulloso estaré Y en mi canto les digo que aquí en mi frontera orgulloso estaré Porque te has ido tan lejos dejando herida mi alma No sabes lo que es sufrir Ay cardo santo, cardo santo Te llevaste al partir El cariño que te di ¿Qué es lo que hiciste con él? Ay cardo santo, cardo santo Sé que el tiempo y la distancia borran las penas de amor Pero la mía es tan honda Ay cardo santo, cardo santo Ay cardo santo, cardo santo Ay cardo santo, cardo santo, cardo santo Las colondrinas viajeras me llevarán un mensaje Vuelve a mi lado otra vez Ay, Cardo Santo, Cardo Santo Y si en las noches de invierno ves una estrella llorando La misma estaré mirando Ay, Cardo Santo, Cardo Santo Te esperaré no sé cuánto Tal vez puedas regresar Y mientras tanto la estrella Ay, Cardo Santo llorando está Ay, Cardo Santo llorando está Ay, Cardo Santo llorando está Ay, Cardo Santo, Cardo Santo Ay, Cardo Santo, Cardo Santo Para los trovadores de nuestra América morena Para aquellos que ya se fueron Este huay no hay acuchano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adiós amigos, tierra querida Adiós al arte que fue mi vida Cantaré del más allá y mis canciones Siempre serán para ti, tierra querida Cantaré del más allá y mis canciones Siempre serán para ti, tierra querida Cuando me entierro, quiero canciones Solo canciones, no bendiciones Que guitarras y charangos lloren por mí Recordando que en un tiempo canté con ellos Cuando me entierren, quiero canciones Solo canciones, no bendiciones Que guitarras y charangos lloren por mí Recordando que en un tiempo canté con ellos Que guitarras y charangos lloren por mí Recordando que en un tiempo canté con ellos Vámonos compañeros Vámonos compañeros Eh, 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 esa es el alma de mi pueblo Sentimiento guamanguino Sentimiento guamanguino Así se me gustó Y... 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 Y...